Y señores, al parecer despechado, Lowen León le dedica una canción a Andrea Valdiri. Después de tantos escándalos indirectas y transmisiones en vivo, ahora Lowen parece que anda bastante sentimental. El cantante colombiano volvió a llamar la atención de sus seguidores, esta vez con una dedicatoria. Y aunque no mencionó a la influencer, muchos aseguran que la canción es para ella. La novela de esta espareja empezó tras el anuncio del embarazo de Andrea Valdiri a tiempo del anuncio que se supo su separación. El cantante Lowen León se ha intentado defender de las críticas en redes sociales, pero al parecer cada cosa que dice enfurece más a Andrea y a sus seguidores. Recientemente Lowen reapareció para decir que mucho de lo que se cree es falso, sin embargo se fue por las ramas diciendo que no tenía por qué dar detalles de su vida privada. Mientras tanto, Andrea Valdiri se enteró de esto y se burló de la doble moral de su pareja. Ahora volvió a aparecer cantando una canción que le estaría dedicando a ella. Eso le dice que por qué eres así tan terca y orgullosa que ya lo estás partiendo. Señores, si ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marteve. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos.